Bueno, felicitaciones, antes de nada, está buenísimo representar en un emoji, que es algo tan utilizado por ya la mayoría, acá lo estamos viendo, y que se ha hecho tan popular, ahora lo podríamos tener en nuestros celulares, contame cómo fue el proceso. El proceso nació en un evento que se hace en Buenos Aires todos los años, que es Media Party, vino a dar una conferencia a Jenny Lee, que es una chica de San Francisco, que ya forma parte del consorcio Unicode, que es el consorcio que decide quiénes son los que deciden qué emoji hay, es un consorcio llamado Unicode que está formado por todas las grandes empresas, Google, Facebook, WhatsApp, Twitter, ellos se juntan cada tres meses, y analizan las propuestas de la gente, y bueno, ven si pasa o no pasa de ronda. Jenny había presentado uno, ella forma parte, porque las personas pueden formar parte del consorcio teniendo voz, pero no voto, ella forma, y bueno, aprovechamos que estaba en la conferencia, y dentro del evento hay un jacatón, y dijimos, bueno, como proyecto, ¿qué hacemos? Hagamos el mate. Entonces ella nos bajó la propuesta. Entre mate y mate y tomar en la decisión. Exacto, nos bajó la propuesta, que había que presentar, y nos pusimos a trabajar esos tres días, investigación, 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 no es solo presentar el dibujito, hay un trabajo de investigación muy grande. ¿Qué investigaban? Te piden investigar, primero tenés que justificar por qué tiene que estar el mate, porque es algo que se toma a nivel mundial, investigación. ¿Ah, a nivel mundial? Sí, nos entramos, por ejemplo, dentro de la investigación nos dimos cuenta que Siria es nuestro principal importador de yerba, y se toma muchísimo. ¿En serio? Hablamos con...